Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareces un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Que raro que raro De andar a pepa sin Ferrari De un bus pa' sin avión Que nunca ganaría un Grammy Haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Debes ser por como me quieres Que raro que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Que raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado He cambiado bastante He cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Y se dice Fade Como siempre Así como suena Como suena The business man Killin' it, baby Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Rompiendo Mosty Inferno music Bull Nene Let's go Inferno music Inferno music Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareces un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a pie paso un Ferrari De un bus paso un avión Que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaeton Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro Qué raro que ahora digas que me amas Debes ser por como me quieres Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por como me ve Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena The business man Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Rompiendo Mosty Inferno Music Bull Nene Bull Nene Let's go B Fade Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareces un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Que claro que raro De andar a pie pa' su Ferrari De un bus pa' su avión Que nunca ganaría un Grammy Haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el viernes Me confundieron con un loco Cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Debes ser por como me amas Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Que raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque en el sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man J Balvin, man Y se dice Fade Como siempre Así como suena Así como suena The business man Yeah J Balvin, man Oh, oh La familia Sky rompiendo Rompiendo Mosty Infinity Music Bull Nene Let's go Let's go Cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareció un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a pie pa' su Ferrari De un bus pa' su avión Que nunca ganaría un Grammy Haciendo reggaeton Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Qué raro que ahora que estoy más caro Tú pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por cómo me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante He cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena Así como suena The business man Killing it, baby Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo M-m-m-m-mosty Infinite music Boom, nene Boom, nene Let's go Esperemos que de mí Fade 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 Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareció un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a pie pa' su Ferrari De un bus pa' su avión Que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Te beso por cómo me amas Qué raro Que ahora que estoy más caro Tú pido que haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Y ahora que estoy más caro Tú pido que haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque en el sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú serías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por cómo me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Tú pido que haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Tú pido que haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena Así como suena The business man Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Rompiendo Monstie Infinita Music Bull Nene Let's go Let's go Cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareció un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a prepas un Ferrari De un bus pas un avión Que nunca ganaré un Grammy Haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Que raro que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Y ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría Y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por cómo me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo maté ya le era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido que te haga disparos Y que ande loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena The businessman J Balvin, man La familia Sky rompiendo M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Let's go Ingeniería Ingeniería Infanned de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te pareció un hombre interesante, ahora los tiempos han cambiado, han cambiado bastante, han cambiado bastante, que raro, que ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro, y ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro, eso no me queda claro, que raro. De andar a pie paso un Ferrari, de un bus paso un avión, que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón, y tampoco llegaría a ser el uno en el viernes, me confundieron con un loco cuando era un soñador, ahora vivo lo que soñé, y tú vienes buscándome, que raro que ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro, que ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro, eso no me queda claro, que raro. Me acuerdo cuando de mi tú te reías, y ahora ya no quieres salir de mi vida, porque en el sentido que busques mi compañía, yo me moría, y tú seguías conmigo fría. Me acuerdo cuando viva lo que soñé, ya no vengas buscándome, que raro que tú digas que me amas, sabré que es por cómo me ve, me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te parecía que raro que ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro, que ahora que estoy más caro, un poquito te haga disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro. J Balvin, man, así como suena, así como suena, the business man, yeah, J Balvin, man, oh, la familia, sky rompiendo, sky rompiendo, mosty, infinita music, bull nene, let's go. J Balvin, man, yo sé, lo que siente, sí, 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 sí. ¡Venade! Me pareció un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a prepas un Ferrari De un bus pas un avión Que nunca ganaría un Grammy Haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el Vielpú Me confundieron con un loco Cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Debes ser por como me ves Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría Yo me moría Y tú sé que has comido fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade como siempre Así como suena Así como suena The business man Kille'le, baby Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo M-m-m-m-mosty M-m-mosty M-m-m-mosty Infinite music Bull nene Bull nene Let's go M-m-m-mosty M-m-m-mosty M-m-m-m-mosty M-m-m-mosty M-m-m-mosty Han cambiado, han cambiado bastante, han cambiado bastante Qué raro, que ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro De andar a pie pa' su Ferrari, de un bus pa' su avión Que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Te beso por como me ves Qué raro, que ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no es sentido que busques mi compañía Yo me moría y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro, cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí, eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena The business man Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Rompiendo Mosty Inferno Music Bull Nene Let's go Let's go Fin Infinity Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareces un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro, que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro, qué raro De andar a pie pa' sin Ferrari De un bus pa' sin un avión Que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro, que ahora digas que me amas Qué raro, que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Qué raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por cómo me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Dice, dice Fade Como siempre Así como suena The business man Killing, baby Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Mousties 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 Infinity Music Boom, nene Boom, nene Let's go ¡Suscríbete! Cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante ¿No te pareció un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante ¡Qué raro! Que ahora que estoy más caro Pidote acá disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Y ahora que estoy más caro Pidote acá disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Eso no me queda claro De andar a pie pa' su Ferrari De un bus pa' su avión Que nunca ganaría un Grammy Haciendo reggaeton Y tampoco llegaría a ser el uno en el viernes Me confundieron con un loco cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Y tú vienes buscándome Buscándome Eso no me queda claro 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 Que raro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida Porque no he sentido que busques mi compañía Yo me moría y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas Sabré que es por cómo me ve Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro que ahora que estoy más caro Compido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro J Balvin, man Y se dice Fade Como siempre Así como suena Así como suena The business man Killing it, baby Yeah J Balvin, man La familia Sky rompiendo Sky rompiendo Mosty Mosty, ma Infinity Music Cruel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.